De lanzar la botella en el suelo, ser el Jordan. O sea, ¿de hacer el técnico en el Jordan? ¿Sí? Variación de quién? Mía. Del armario. En el... temprano, ¿no? Sí, Mario. No, no, espera. Corta, corta. Me grabas un Lemis y me grabas aquí. ¡Ey! ¿Qué pasa? Sí, ¿y el gas? Ah, también. Pero en el armario. Temprano. A las cinco y media. ¿Con qué? Cierdo. Cierdo, venga. Hasta luego, tío. Pues esa mierda tienes que ponerlo. Voy a dejar el freestyle otra vez. ¡Venga! ¡Venga! Están bebiendo, no saben qué hacer. No saben qué pasa. No sé si en los cubos o no en mi puta casa. ¡Vuh! Bien, bien, bien Música buena Para mi gente Val buena sabe que hacer Representando a Calicante No está de guiño y street style Yo soy el magnate, aquí con Jimmy a mi lado Vas a ver, me tomo un helado, que no Estamos en invierno Estoy tocado, bien Y voy a hacer hardcore ahora Todo el mundo representando la mano a Aurora Joder Venga aquí el peruano El rap de 2013 El rap de 2013 Javi, como fue? Ok, vamos a entrar Vuelvo Como dice el, yo me llamo Javier Y lo hago aquí Al cien por cien El me anima a poner las palmas Aquí todo el mundo sabe lo que Se arma Bien, y el me termina la frase El hijo puta Es un desfase Porque Javi no sabe Dime un tema, dime un tema Que eso? Y ella? Y ella? Y ella? También Sigue, sigue tal igual Vale Caldo un poco culo Viva mi con Tuzani Tuzani? Vale Voy a rapear Sobre Tuzani Voy a improvisar El tío este que inventó un truco De esos guapos Como ninguno Era la rima asonante Aquí estoy yo El cantante Joder me salen todas ahora mismo Vas a ver que yo no me marco un eschismo Pero se acaba la base Pero se acaba la base Aquí el hijo puta Vamos a hacer un desfase Ahora me toca rimar Me toco la cola Todo el mundo sabe como acaba esto Mi cola Y joder Es que me he trabao tío Y ella? 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 Me muero que rica Ha rimao cola con mi cola ¿Sabes? Me muero Los mejores momentos Porque ha habido uno Y ella? Los mejores momentos Porque ha habido uno Youtube, una bola, dos cojones, tres soledas, cuatro estilos, cinco continentes, crystal pop y gente, cuatro estilos, cuatro cojones, una bola, por eso suficiente. Mi pasión por el balón es lo primero, he dedicado a mis freestylers, el sol calicero, el niño no juega, canta, su coto es el campo entero, artistas del escérico, el niño en el ruedo, el mit, el tendrá su Nobel, a la vera dedicarte a aprender a brula, el que se monta, hasta aquí no nos vamos, hasta que el mar y se monta. Galaxi Souls, Scora Souls, brillando en hiel, NLP Life Shows, este es mi deporte, this is my religion, freestyle saque, mi pal de competición, pura bola, dos cojones, tres soledas, cinco continentes, crystal pop y gente, cinco continentes, cuatro estilos, dos cojones, una bola, con eso suficiente. En el tema mi pasión por el balón es lo primero, dedicado al freestyle, de fútbol callejero, aquí no, no, el Kun Agüero, alicante, este es el pan a dos, un Beck, un Magellan, y tanto practicar, escala, 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 más y más, alucinas cuando el truco se encaja con el compás. Perotas las sienas, sino que se sienten, y dejen tranquilo a la gente que sienten, esta cultura es potente, freestyle y fútbol son diferentes, sí, sí, half music, la TV por seis, for le men's a mix, haces freestyle, sabes que quiero decir, Apple, no, no, we'll see. naaa, naaa, taaa, naaa, unaa, bueno ya paso el momento, rap, naaa, naa, jaa, Naa, akan, naaa, naa, naaa, 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 naaaa, naaa, 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 jaaa, naaa, laad, interesante, nin Se clava con el compás, hace así y detrás pilla el otro y el reinglet. ¡Vamos! ¡Qué guapo! ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Nos dejas en la calle. Toma. No, coge el freestyle para la droga. ¿Estás listo? ¿Cómo va con todo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Vamos! 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 Se ve bien esto. Se ve bien. ¡Bueno! Voy a dejar el freestyle de otro. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vuelto, chavales! ¡Escuchemos! Legendario lice ibérico abuelto. ¡Sorpresa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, man! ¡Buah, tío no grabé una puta mierda! Solo es la traigo para hacer la foto con Dani ¡Gracias!